Buenas tardes, bueno continuamos, porque la tarde promete Nos toca presentar a Josef Gijarro, bienvenido. Muchas gracias. Es un inmenso placer y honor tenerte aquí. Vale, deciros que él es escritor, investigador, reportero de prensa, radio y televisión. Ha sido director y presentador de un programa de radio nacional en Cataluña, colaborador de cuatro televisión y otras televisiones. Director de varias revistas, así como colaborador de la revista Enigma. En definitiva, una trayectoria profesional por la cual se hacía imprescindible su presencia este fin de semana en PEN. Él viene a enseñarnos que las casualidades no existen. Con todo, ustedes, Josef Gijarro. Muchas gracias, Antonio. Me van a permitir que me levante, pero es que tengo vocación de Bisbal, seguramente es por los ricos. Y yo he venido aquí a hablarles de coincidencias. Seguro que muchos de ustedes han experimentado alguna de ellas. Algunas tan simples como pensar en una persona de la que hace un montón de tiempo que no tenían noticias y encontrársela dos minutos más tarde al girar la esquina. O que les llame por teléfono después de, a lo mejor, estar años sin tener noticias de esa persona. A eso llamamos coincidencia o casualidad. Tiene un propósito. Eso es lo que vamos a tratar de responder esta tarde aquí. Pero como a menudo utilizamos términos equivocados, a mí me gustaría empezar haciendo un poco de pedagogía. Explicar cada cosa que es lo que es. A propósito, he puesto arriba lo de más coincidencias posibles porque, a diferencia de muchas conferencias, ustedes pueden hacer uso de sus móviles para quitar o para poner en marcha las redes sociales, ahora que estamos todos pegados siempre a los móviles, pues no se ponen. Pueden ustedes hacer uso del mismo sosipocan en silencio porque a todos plan de que estemos aquí. Hola, sí, que estén en la chapa de su gente y tal. Muchas de las coincidencias igual las habrán escuchado a través del programa de la mañana en Europa FM, en el Banco de Cárdenas, donde colaboro todas las semanas, o en Hora Punta, en Televisión Española, donde también muy a menudo tratamos el tema de las coincidencias. Coincidencias, decía Einstein, que el universo, en el universo, todo es predecible y ordenado. Es decir, que no, una cosa no puede suceder por azar. Ahora, deben existir una serie de reglas que, aunque desconozcamos las leyes que las ponen en marcha, es adentro y, en consecuencia, nuestro deber es averiguar. Por lo tanto, cuando hablamos de causalidad, fíjense que no he dicho casualidad, he dicho causalidad, es porque existe una causa y un efecto. Por ejemplo, estos dos queridos, bueno, seguro que ya reconocen al más guapo de Dios, a este niño Jesús, que soy yo cuando era pequeño, bueno, así como tal. Este es mi hermano, mi hermano Antonio, Antonio. Y se llama Antonio porque, precisamente, el día que él nació, moría mi abuela. Y mis padres consideraron que era un homenaje a mi abuela falecida, pero a mi abuela falecida, al mismo día, que si ustedes entran a bautizar a mi hermano, con el nombre de él. Hay una causa y un efecto. Hasta ahí lo tenemos claro. ¿Qué es, por lo tanto, una coincidencia? Pues miren, esto de aquí, y que se convirtió en una fotografía que recorrió las redes sociales miles y miles y miles de veces, son los pies de una momia. Una momia descubierta en los montes Aarus, allí en Turquía, y que constituía, pues, un enterramiento turquish único en su género. Esta momia estaba al lado de un caballo, estaba al lado de utensilios curiosos, pero, dirán ustedes, ¿qué pasa? Que es que la gente se volvió loca de repente, fue poseída por el espíritu de la historia y se puso a compartir esta foto de la momia o de los pies de la momia por esa curiosidad histórica. No, la compartieron porque a todos los recordaba las icónicas zapatillas abiertas. Y decían, coño, esto es un viajero en el tiempo. No, porque cómo va a ser que 1.300 años antes una momia que sea, además, el jornado, el cosido de las bambas, sea tan similar. Habida cuenta de que hoy por hoy no sabemos viajar en el tiempo, tal vez en el futuro seamos capaces, es evidente que se trata de una coincidencia de algo que nos llama la atención porque le queremos dotar de un significado aunque a veces no necesariamente lo tenga. Como es este otro caso, muy sorprendente, de un jardinero del sur de Inglaterra, que el hombre está desbrozando el cementerio y al sacar unas malas hierbas, unas matas que tapaban, esta lápida adquiere una importancia relativa a ver que el que está enterrado ahí se llama Harry Potter. Dice, hostia, coge el móvil, se hace el selfie, esto es ya un gesto que todo el mundo pone en marcha casi automáticamente y se va corriendo a ver al párroco. Lo curioso es que el párroco se llama Rowling. ¿Recuerdan la autora de Harry Potter cómo se llama? H.J. Rowling. Bueno, pues entonces aquello adquirió para él una significación determinada. ¿Significa que la tenga? Puede que sí o puede que no. Porque a veces las cosas ocurren con un propósito que solamente adquiere un sentido cuando pasa un determinado tiempo. Puede decir que podemos tener una coincidencia e ir acumulando coincidencias y no sabemos por qué nos ocurren hasta que pasa un año, dos años o a veces media vida. Pero luego cuando tú tomas conciencia, dices, esto sucedió por esta historia. Les presento, por ejemplo, a este joven, Alex Cabiel se llama. Bueno, este hombre, que es británico, es un anglosajón, decidió, jovencito, irse de marcha, como muchos jóvenes, llevándose consigo, esto que ven aquí, es decir, un cargador para el móvil, sus lazas, las llaves del coche, unas monedicas, el cargador. Esto no sé si es una bolsa de, hay jóvenes aquí, condones. Bueno, si hay jóvenes que se tapen las orejas. Y se van de marcha. Dirán ustedes, ¿cómo tengo yo las fotografías de este hombre yéndose de marcha? Bueno, los hombres ahora están ya un poco en desuso. Utilizan una aplicación en el móvil que se llama Snapchat, Snapchat, que permite subir vídeos y fotografías a tiempo real que hacen que él, los anguetes, su comunidad, les pongan los likes, los me gusta, y así puedan seguir las evoluciones de su compañero. Y todo esto son capturas de su Snapchat. El hombre se va de marcha, vacila aquí con una chica, se encuentra con un amigo que hace años que no encontraba a James, hombre, qué casualidad, tenga, bueno, total, que a las tres de la mañana llevan una cobrada, que ninguno de los dos se ha vuelto a ver. Ya saben que cuando se bebe, entra aquella bruna, lo que yo llamo el hambre borrea, ¿verdad? O me como algo, o aquí, muerto. Y el hombre sale de la discoteca, ve que hay un puesto de comida rápida, se está comiendo en el bocata, y advierte que hay una parada del autobús que lleva al aeropuerto. Y con aquella coborza que lleva, dice, ¡Joder, es que no voy! Y se coge el autobús y se va al aeropuerto. Total, que el hombre perdía montado sin un vuelo de Ryanair, ahora que les han suspendido a los pilotos, este aún estaba, menos mal que no era él el piloto, todo esto publicándolo en su stand shopper. Y en un momento del vuelo, tiene un momento de lucidez, que no sabe si es un sueño de realidad, por parecer, estoy borrando, está volando. Y los códeres decían, ¡Tío, que te estás viendo! Se marchó a Barcelona. Total, que amanece en Barcelona, donde es recogido por dos muchileros que le llevan al centro de la ciudad, el hombre se sube en el tranvía blau, que conduce hasta el Tividabo, se come a las nueve de la mañana la clásica paella, esto es muy típico en los guis, se registra no en uno, sino en tres hoteles distintos, y cuando él quiere dar un vuelo en helicóptero para sobrevolar la ciudad, dice, ¡Coño, ya no me queda pasta! Toca llamar a papá. ¡Papá! Necesito tu actividad. Consecuencia, titular de la prensa, joven británico, se gasta 1.300 libras, el equivalente a 1.500 euros, en una noche de boba chera. No pulpes al karma de lo que pasa por gilipollas. Esa podría ser la lección de sus coincencias. Y es que a veces, y esta frase me encanta, del maestro Alejandro Jorowski, dice, aunque no sepas lo que buscas, lo que buscas, en realidad está buscando. Si ponemos energía y ponemos acción, déjate que tarde o temprano va a suceder, y sobre todo, cuando lo que va a suceder, eso es la ley de Murphy, es que nos traiga mala suerte. Como ejemplo, un botón. Un simple pedo fue detonante de un piloteo en Valencia con tres arrestados y cuatro heridos. ¿Perdón? Un pedo, yo lo primero que pensé, le he titular, digo, a ver si es que era un local muy cerrado, el hombre se abrió, aquello retumbó como un escopeta de feña, y se enviaron a tiros. No, era más cañito. Era mucho más cañito. Si ustedes encuentran al superior enemigo que viene enfrente por la acera que hace, normalmente se cambia en la acera, ¿verdad? Pues este no. Este sigue y cuando está en la paralela, ¡rasca! ¿Pero qué hace el otro? No le dice nada, ¿no? Se abre y hace ¡rasca! Y lo que empezó, a pedazos, que fíjense que palabra tan rara, terminó en una bronca monumental, porque luego vinieron las mujeres de ambos, empezaron a tirarse los pelos, que si él ha empezado, que si no, que ha sido tu marido, que no, que ha sido el otro. Total, que uno al final saca la pistola y se le diera, tiros, balance, pues eso, tres arrestados y un herido de barra que tuvo que ser interventiva. Aunque no sepas lo que buscas y lo que buscas termina apareciendo. Y cuando digo la ley de Murphy, me viene a la mente el caso de este chico que he contado además tanto en la tele como en la radio, porque me parece, me parece, perdón, el ejemplo vivo de que tenemos que pensar en positivo. Mire, este es un joven que se pone en contacto conmigo para decirme que él es el ejemplo de materializar los malos pensamientos. De Chabalín, él practicaba fútbol en el club deportivo Olimo Urrutia, que es en importancia el segundo club más importante de Ila Zaragoza, de la provincia de Trabajo. El caso es que un buen día se acerca hasta aquí un ojeador y le dice Chabal, tú vayas y te queremos poner a prueba en el Real Zaragoza jugando en una competición internacional pues con los eventos de Turín, el Milán, en fin, equipos de solera, de importancia. El chaval, que os imagináis, hacía palmas con las orejas. Papá, que me quieren fichar los de Zaragoza, tal. El papá para una familia pues humilde, tranquila, sencilla, pero para cumplir el sueño del chaval le compra estas alitas que les juro que no llevo comisión de las alitas porque yo no sé la vez que las saco. Esto no tiene que ver. Le compra estas alitas mundial, así se llama el modelo, que son una caspa del debate. Total que el chaval la semana previa a la competición tenía su partido de liga normal y le dice al entrenador mira, vayas a tener lesiones, que es el pensamiento, vayas a tener lesiones, ya has puesto obtuve energía. Prefiero no tomar el partido si va bien la cosa porque sacas a los últimos minutos y así también tomo mis bocitas, ¿no? Y eso es lo que sucede precisamente y van ganando por 2 a 0 o de nada a 20 y cuando ya faltaban pocos minutos para el final decide poner en marcha para tomar sus nuevas gotas en el terreno de juego. Y en el primer lance del partido zasca rodilla a tomar por el saco. Pensamiento acriado. Total, estamos hablando de un juvenil, el propio director del equipo se lleva al chaval al hospital de cabecera que es el diverso de estar alzado. Le diagnostican, rodura del ligamento cruzado anterior, les cayó la pierna y cuando salen para ir al parque han robado el coche, mejor, han robado en el coche, el coche está, el cristal está rojo. ¿Sabe lo único que se había llevado dentro? Las gotas salidas. Esto me hace pensar si realmente somos nosotros los que con nuestra energía estamos de alguna manera provocando las acciones o si existe un futuro, un destino que está escrito y al que no podemos escapar. Y uno no puede por menos llegar atrás y pensar en imágenes como esta. Ahora que se ha cerrado el tiempo en el que España le tocaba coger aquellos más de 15.000 refugiados que tenían que llegar hasta aquí, recuerden estas imágenes en la frontera con Hungría en la que ciertos de miles de refugiados se daban cita huyendo de la guerra para entrar en Europa. De espaldas a la comunidad internacional y particularmente de la comunidad europea. Entre ellos estaba el protagonista de la historia que les voy a contar. Se llama Osama Abdul Moshev. Igual es suero. Este hombre que estaba bien situado en Siria porque era entrenador de un club de fútbol y un día cae una bomba en su urbanización a él no le pasa nada a su familia no le pasa nada es padre de cinco hijos pero ve a su vecina con su hija muerta en brazos y él interpreta que es el momento de decir adiós a su estabilidad a su país él había sido además represaliado por el régimen de Bashar el Assad y pagan a una mafia para que les lleve primero hasta Italia y desde aquí dan el perdón hasta Grecia y allí se van a pagar la frontera con Murillo su mujer va por un lado y su hijo pequeño va por otro y un día hay un huevo en la en la seguridad fronteriza húngara y entran a por río un montón de personas entre ellos él que llevaba consigo a su hijo en brazos yo no sé cuantas patadas había recibido él en su tiempo de jugador y de entrenador pero desde luego la que más le dobió no fue propinada por ningún policía fronterizo sino por esa mujer Petra Laszlo se llama que era una reportera de un canal de televisión seguro que se acuerdan ustedes aquella imagen dio la vuelta al mundo porque aquel niño con su padre dio de bruces con todos sus sueños y con toda su escapada de futuro precisamente gracias a esta reportera que fue despedida fulminantemente con su canal de televisión y tuvo que exiliarse a Rusia donde fue juzgada hace unos meses y no va a poder volver a un brillo y fíjense que desigual el destino porque al verse aquellas imágenes por televisión un entrenador del Getafe le fichó el presidente del Getafe le fichó para que dirigiera las categorías inferiores del club de fútbol y uno piensa joder con el destino porque gracias a haber aparecido en los medios gracias a visualizarse yo he visto las imágenes y este no era el único cayeron muchas más personas y muchos más niños pero nos fuimos a fijar en él y gracias a eso su destino cambió por lo tanto somos o no somos dueños de nuestro destino pueden las cosas alterar el destino y que hechos son los que constituyen señales de que nos afecta el destino y cuáles no pues miren si hasta ahora todo parecía muy claro hacia donde íbamos les invito que conozcan a ese personaje ¿saben cómo se llama? Aaron Ramsey juega en el Arsenal y tiene detrás de sí una larga lista de cuartes digo ¿cómo? ¿cómo? pues si cada vez que no me mete un gol se muere un famoso esta es la lista de esos hasta 2016 pero este año han habido varios dirán ¿cómo nace esto? fíjense Andrés Montes que igual por el nombre no le suena pero era aquel que las retransmisiones deportivas de baloncesto decían se muera aquel caldito con gafas apareció falecido que en su casa en Chamartil en el barrio de Chamartil con la anuada llena de sangre se rumorea que era un suicidio bueno para establecer una serie para que haya un patrón debe de haber más de una muerte porque resulta que ese día Aaron Ramsey había marcado en su debut profesional dentro del fútbol un mes más tarde muere otro periodista comentarista deportivo ex futbolista que decía en las mismas circunstancias y se establece el patrón bien desde entonces esta lista cada vez que él ha marcado un gol por fortuna no es Messi ni Cristiano Ronaldo que es un centrocampista y demás bastante burdo para chutar cada vez que mete un gol pero es que no falla una en 48 horas muere un famoso fíjense ustedes bien que nos vamos del 16 del 11 al 2 del 5 y dirán no, no, no que pasa porque dicen los escépticos famosos mueren todos los días en este periodo no murió ninguno pero no ha cometido ningún gol ¿saben por qué? porque Aaron Ramsey se había lesionado y estuvo prácticamente un año fuera de los terrenos de Jorge cuando reaparece necesitaba un premio oro o sano viral es buenísimo cuando los periodistas me preguntan ¿pero usted es consciente? no, no esto son supercherías pero reconoce que cuando va a meter el gol se lo piensa a los demás esto me hace pensar y la existencia y la existencia de algo que hasta ahora nos puede pronunciar la palabra grafe al grafese me presento a Violeta Violeta ha estado a borde de los a bordo de los tres naufragios más importantes del siglo XI le suena un buque que se llamaba Titanic era camarera el RMS Olympic que es un enorme bar camarera y el otro se llamaba el Britannic camarera ya está curilada de hecho murió hace hace unos pocos años pero si ustedes averiguan que Violeta estaba a bordo no se suban porque la cosa de los grafes es que ellos hacen de pararrayos de la parasuerte pero a ellos nunca les afectan la mierda siempre va alrededor ¿vale? yo siempre cuento el caso de un maestro croata él tenía que viajar a de Zagreb a Dublón y se fue entre contaba la fortuna que el tren descarrila y el vagón en el que él viajaba cae al lecho de un río multiplicando la montaña murieron todos menos él bueno el hombre ya no se lo cubre nunca más el tren al año siguiente que tiene la misma convención se va en avión un avión Fokker de 38 plazas sufre una descompresión de carril se abre la puerta y se han disparado él y el asiento que cae encima de un pajar y no se mueve el resto del pasaje se mueve el hombre al tercer año ya dice ni trenes ni aviones se va en coche de repente un trailer viene en dirección prohibida o sea en dirección contraria esquiva el trailer el camión y el coche que iba detrás se caen por un barranco y él como en los dibujos animados queda atrapado en un árbol salvando milagrosamente la vida ha logrado así en 40 años salvarse de 7 accidentes prácticamente mortales ¿y saben cómo termina la historia? le tocó en 2007 40 millones en la lotería desde entonces se le acabó la mala suerte pero escuche la mala suerte también afecta a los políticos a veces no voy a negarlo porque sabiamente la oposición utiliza el marchamo de lo hace para negar políticamente en el enemigo pero claro casos que resultan flagrantes aquí veo que todos son muy jóvenes pero algunos se acordarán de este personaje que se llamaba Leopoldo Cabo Sol fue presidente del gobierno en un muy corto espacio de tiempo de la transición española pero ocurre que su fama de la fe no nace como presidente sino cuando él era presidente pero de la compañía explosivo reúntico que llevó él a la tierra y ha escondido de una empresa del Estado a cargo de Ruina pues este mérito no llevaba Carlos Sotero ya en su ADN cuando se votaba la investidura el guía más importante en su vida y lo que sucede es que aparece en el Congreso un individuo el 23 de febrero a ver dice también todo el mundo al suelo y tenemos el primer golpe de Estado de la democracia y el siguiente lo tendremos mañana por cierto este hombre acaba con su sueño pero fíjense que es jodido de puto destino porque Carlos Sotero se presenta en las siguientes elecciones es decir después de aquello se convocan elecciones y se convoca como segundo cabeza de lista por Madrid entonces les recuerdo que UCB Unión de Centro Democrático tenía mayoría absoluta en el Congreso se presenta aquí en las elecciones y la circunscripción de Madrid solamente es a un diputado es decir él se queda afuera la Anderino de Avilla tiene que intercambiar su posición para que él pueda entrar en el Congreso ya su fama de baje es tan brutal que sobrepasa los límites de la política tal es el caso que le contaba Manuel Campo Vidal que en un viaje de prensa que efectuaban a Argentina pues resulta que iban periodistas y políticos entre ellos varios miembros de la Junta de Andalucía y entre ellos Manuel Fragilidad ya saben ustedes que los caqueos con aquello de las medidas son un poco supersticiosos y uno de los consejeros llamado Varela le dice don Manuel que viaja con nosotros en el aeroporto Carlos Otero y miren que es café pero hombre ustedes han tocado por culo yo no creo en meiras pero cuando están cerca del mar de la plata una tormenta hace que tengan que sobrevolar durante dos horas y aterritan prácticamente en emergencia en Uruguay en Montevideo dice que Manuel Fragil cuando bajó le dijo padre le digo usted disculpas Carlos Otero es café la historia de los gases uno podría decir desde una perspectiva espectacular internacional que es un tema de probabilidad para que algo resulte significativo tiene que estar por encima de la probabilidad los científicos no creen en la casualidad no creen en el destino no creen en que una coincidencia tenga que tener significado sino que obedece pues a leyes que aunque no conozcamos sus normas pues deben de existir detrás de esas historias por ejemplo sabemos con total seguridad estos mamán son una entre 100.000 de ganar la lotería solamente hay un número de 100.000 que se meten en el moco que es el que nos da la lotería eso es lo que estrictamente es probabilidad pero también les digo hay personas que han ganado dos y tres bueno algún político valenciano las ha ganado hasta cuatro veces pero seguramente no sea coincidencia esto es muy bueno porque calculando los metros cuadrados de superficie que hay en el planeta la frecuencia de los rayos sabemos que hay una probabilidad entre dos millones trescientas seis de mil de que un rayo nos alcance yo recuerdo estando en Radio Nacional en el programa La Noche Tela que llama una señora gallega que le dice pues a mí a mí me ha tocado un rayo dos veces y le digo pero ¿cómo es posible? y sobrevivió las dos yo sí solamente unos masajitos unos pechines y tiene como nuevo oigan un rayo que vale a un gigatón de una explosión nuclear y ya que digo de explosiones nuclear hay un tipo que murió hace dos años no en 2014 que está considerado dole y bakusha los bakusha son la cultura nipona los japoneses prácticamente los invencibles porque este óper que trabajaba para la compañía lo diría se me ha ido la compañía es muy conocida no sé si hay en Tachi o alguna de esas resulta que estaba en Hiroshima en una reunión él era nacido en Nagasaki pero estaba en Hiroshima el día que tiraron la bomba atómica allí concretamente a tres kilómetros del punto donde explota la bomba para que se hagan una idea la temperatura de la fusión del atóm es de 15 millones de grados es decir que en un radio de 15 kilómetros todo lo que hay queda muerto desaparecido a tres kilómetros el hombre como indianos son de la calavera de cristal hace así mira el hombre que fuerte le quitan unas quemanduras que tienen en la frente y pares se va a Nagasaki porque su hija había nacido el día que tiraron la bomba y dos meses más tarde le estaba contando al director de su compañía como era esto del hombre que había visto en Hiroshima cuando estalla la segunda bomba en Nagasaki en esta ocasión estaba a cuatro kilómetros logró sobrevivir todo lo demás estaba calcinado y el hombre logró sobrevivir es como que si ustedes creen que estamos en Matrix se hubiera producido una especie de cruce donde cada vez que se dan las mismas circunstancias el error salta como un bug informático y el hombre sobrevivió y hay muchos casos en ese sentido luego cuando lleguemos al apartado de los protegidos les contaré alguno más pero fíjense si ustedes ven hay una posibilidad entre todo este número la misma de que las cartas nos salieran ordenadas de esta manera pero por asombroso que resulte este número resulta que esa posibilidad puede darse y si nos toca a nosotros nos consideramos como tocados por un algo mágico porque como es posible que dentro de tanto caos que se puede producir en una baraja una vez nos dé a nosotros eso es como sentirnos elegidos de ahí que todos tendamos a buscar una interpretación de los acontecimientos que suceden y que interpretamos como coincidencias como muestra un botón hay un tipo que llama también a Radio Nacional donde estaba yo trabajando en aquella época Joan se llama un catalán que trabajaba para una compañía automobilística y sabe que a los vendedores les hacen esos viajes de premio cuando llegan a un determinado objetivo y resulta que aquel hombre estaba en ¿cómo se llama? bueno en un hotel que se llama Macao que está situado en Kashkais ¿vale? la planta inferior de este hotel en Macao resulta que había una roqueta y él observaba sin jugar y le diría que se repetían muy a menudo dos números el 7 y el 13 y aquel Joel se lo guarda en su memoria y cuando llega a la habitación él reconoce que es una paranoia pero dice joder mi hijo que está trabajando en Macao hay un hotel allí que se llama Kashkais y que tiene 800 máquinas recreativas uno de los casinos más enormes dice pues voy a hacer una ruta donde vaya a terminar precisamente en el hotel Kashkais ahí en Macao y lo primero que hace llegar aquí es irse directo a la ruleta saca cambia un dinero y lo coloca todo el delito al número 7 ¿qué creen que pasó? porque acertó ¿qué haría alguien en su sano juicio? pues evidentemente coger la pasta e ir a amastrársela no, no, no él se la jugó entera al número 13 ¿y qué creen que pasó? pues que le volvió al lugar ¿saben las probabilidades de que esto ocurra? es de 1,3 frente a millones y sin embargo al hombre le tocó él no sabe por qué obedeció una intuición pero aquello le funciona a veces los números nos quieren decir cosas es el caso de Richard Wagner quien nació en 1813 cuyas cifras si ustedes la suman verán que suman también 13 8 más 1 más 1 más 3 suman exactamente 13 que es exactamente el año en el que murió su padre de pifos una enfermedad que le costó la vida y que al hombre debió de alguna manera afectarle si suman las letras de su nombre también son 13 y lo que es más curioso compuso 13 óperas y además falleció un día 13 es como que el 13 le perseguía no es el único hay un caso que adoro que es el de Anthony Cleix y este hombre que es un irlandés resulta que nace en Dublín y es el séptimo de siete hermanos nació además un domingo que es el séptimo día de la semana de un 7 de julio que es también séptimo mes del año 1907 el 7 como ven está persiguiendole constantemente ya he dicho que era el séptimo de siete hermanos y cuando cumple 27 años dice me voy a ir a un podró allí son muy aficionados a las carreras de caballos y resulta que en la séptima carrera hay un caballo que se llama Seven Heaven séptimo cielo y dice coño esto es una señal ¿qué hace? pues ve que las probabilidades en las apuestas están 1 a 7 a que el caballo gana ¿qué hace? pues apuesta ni más ni menos que 7 chéveres que es eficaz de unos 3 euros ¿qué creen que sucedió hoy? pues no primero o séptimo tan jodido a veces cuesta interpretar las cosas no todo es tan fácil parecía todo el camino tan sencillo y al final el desenlace era otro era inesperado y algo le pasó a esta mujer que nos llamó a Levante de Cárdenas para contarnos algo esta mujer como muchas mujeres de hoy que son amas de casa y que además trabajan afuera estaba súper saturada y con las prisas dejaron los niños y todo pues resulta que va a poner gasolina y en lugar de poner gasoil le pone gasolina al automóvil ¿qué ocurre? que cuando arranca el coche queda detenido sean ustedes bienvenidos la invitación por favor muchas gracias resulta que pone el gasoil y el coche se descolla llama al marido oye tengo una noticia que darte él había llegado el coche ahora viene la grúa a buscarlo pero necesito ir a hacer la compra le dice el marido coge el mío y vete al al Roquefort te digo yo vete al Carrefour todo por eso la mujer llega antes de que el centro comercial se haya se queda en el patio era un día el invierno un día frío y aquella mujer como muchas mujeres se tiene una toquedeada de las cosas del marido que son y no son que pone una cosa de un lado la otra en el otro y cuando va a echar mano de la gamuza que todos solemos llevar en la guatera ahí al lado de la portecita digo ¿qué es esto? un condón ¿condón quién? esa fue la pregunta que le hizo al marido ¿condón quién? ¿la estás pegando? y efectivamente le confesó que estaba siendo fiel y os decía fíjate que si yo aquel día no hubiera equivocado la gasolina es posible que lo hubiera equivocado más tarde pero hubiera sido una mujer engañada durante los demás tiempos aquella coincidencia de poner gasolina equivocadamente supuso que yo desinfraba una de las grandes cosas que podían haber cambiado de vida y si es así ¿quién está detrás de las coincidencias? ¿es Dios? ¿es una fuerza como la gravedad? pues miren siempre se ha dicho decía Einstein que Dios no juega los dados una frase que seguro han oído alguna vez y yo les digo es verdad juega a las sopas de letras ¿por qué? porque esto que están viendo aquí es una página del Génesis Bíblico pero escrita en Hebreo y resultó que hay un grupo de rabinos los rabinos ya saben que llevan desde la Edad Media tratando de encontrar una especie de mensaje oculto en los textos bíblicos mensaje que no está en la lectura lineal del texto sino que ellos dicen ¿qué hago si por ejemplo voy cogiendo cada dos letras o cada tres o cada cinco o cada siete o cada veintitrés? pues resulta que se encuentran mensajes y como los textos en Hebreo se pueden leer de derecha a izquierda es como se ve normalmente pero también en diagonal también de arriba abajo pues con la llegada de la computación esto lo dejaba de ser una matriz matemática y hubo un ingeniero informático que se llama Elihario Rips que descubrió el código y se dio cuenta que si él ponía una palabra clave podía encontrar con qué otras palabras estaba asociada y había mensajes opuntos así descubrió varias cosas que habían sucedido como la llegada de la luna como el lanzamiento del lanzamiento de los primeros visibles Scuds todo eso eran hechos pasados pero también descubrió un hecho futuro el asesinato del primer ministro Isaac y él se lo dijo a un periodista del Washington Post este hombre cuando ve aquella historia y se queda todo alucinado y dice de hecho si esto es verdad hay que avisar perdónenme pero es que soy elérgico al aire condicionado me está todo en el carrito y estoy empezando a anotarlo muchas gracias nota aquella historia y entonces Michael Droswood que no he dicho el nombre a través de un contacto advierte al primer ministro que durante la cumbre de paz que se iba a celebrar en Tel Aviv podía existir el riesgo de la guerra no sabemos si por destino o no Isaac David desoye el mensaje se va a Tel Aviv y recibe dos disparos de un tío que se llamaba Amir y lo que decía es asesino asesinará Amir y el año en el que sucedía el asesinato aquello dio la vuelta al mundo y el código oculto de la Biblia se convirtió en un beso internacional que ahora quedó en Jesús pero de alguna manera reconocía que había un especie de plan tremendo dictado dictado por el altísimo que nos afectaba a todos y quienes son los que desvelan esos mensajes por eso tradicionalmente lo que llamamos profetas un profeta no es el que toca una queta sino aquel que adelanta las cosas uno de los más conocidos y sin duda nos tratamos que nos legó en sus cuartetas textos tan críticos como este a las España llegará un rey muy poderoso por tierra subtyunando como si yo vive en medio día este mal hará rebajando la media luna bajar alas a los que viernes ¿te aclaro? ¿no lo he pillado? ¿qué hace? leí esto y dije subtyunando nuestro medio día esto es el la luna es el de entre las doce y los más que llaman el lama y que taco porque si hay que hacer el desayunito este definitivamente lo de la rebajar las alas del viernes ¿qué significa? que tenemos que bajar nuestras pretensiones el fin de semana estaba todo lo que no ¿cómo lo interpretan los sabios de nuestros ramos? pues dicen que esto tiene que ver el rey de las España que era Felipe II y que durante su reina se enfrentó a los sultales otobanos la media luna por el control del Mediterráneo en la batalla del Pato o bueno pero esto podría interpretarse también como muchas otras cosas porque como yo digo Nosgradamos es una suerte de profeta imponables que puedes adaptar todos sus mensajes a lo que te dé la gana y como muestro un botón les propongo este ejercicio que es de cosecha propia y que pertenece a una cuarteta real que es la centuria 1 cuarteta 29 dice así cuando el pez terrestre y acuático por una fuerza vaga sea arrojada a la tierra su forma extraña suave y horrorífica por el mar a los muros muy pronto los enemigos ¿no han picado ellos? es que no le tose está hablando de buscando a Nemo cuando el pez terrestre y acuático recuerden a Nemo le echan de la pecerita por una fuerza vaga es arrojada a la tierra el tío que le da la hostia su forma extraña suave tiene una alita que está jodida por el mar a los muros muy pronto subvencia a sus enemigos está claro es decir fíjense lo que he hecho he hecho que podamos interpretar una cuarteta como lo que nos dé la pena ¿qué es esto? bueno de esto se encarga podría hablarles de muchas otras historias en ese sentido pero de eso se encarga ostras tenemos una putada y es que no tener las fuentes esto eran fichas de domingo pero no tener las fuentes vamos a hacer un ejercicio visual nuestro cerebro ha sido programado para que podamos interpretar cosas con sentido aunque no la tenga es lo que llamamos hacer patrones que no son patrones de coser son patrones mentales y esto era una serie de fichas si yo les pongo el 4-1 el 4-2 el 4-3 el siguiente será el 4-4 hemos cerrado un patrón hemos completado una serie hay series mucho más complejas y evidentemente todo depende del cristal con el que se vio yo siempre digo 1 es coincidencia 2 perdón 1 puede pasar por el 7 2 son coincidencias 3 es que hay un patrón determinado por ejemplo alguien podría leer lo que dice aquí ¿saben qué les digo? que tienen ustedes una imaginación portentosa porque hay tipo de 35 73 L3 75 4 J3 etcétera etcétera pero ¿qué han dicho? es verdad y que este mensaje sirve para probar cómo nuestro cerebro nuestra mente perdón puede hacer cosas impresionantes hemos compuesto un mensaje de donde no lo hay o si lo hay no lo sabremos pero lo que hemos hecho es nuestro cerebro ha sido programado para aterrar el círculo para dotar de significado cosas que podría tenerla como podría no tenerla y esto es muy curioso porque durante la segunda guerra mundial trajo de cabeza a todo el bando aliado miren mientras se estaba planeando la operación del desembarco de Normandía resulta que empezaron los aliados a ver como en los crucigramas de un periódico había palabras clave que hablaban de Utah concretamente es una de las claves del desembarco pero había operación Overlock había todos los nombres claves que se estaban utilizando estaban siendo pasados ¿qué pensó el general aliado que había un centrado que estaba pasando a los nazis información codificada para ponerlos en sobreaviso que se estaba produciendo una operación militar de altas consecuencias detuvieron al hombre de los crucigramas le vieron de hostias como los que me hayan que se van a repartir en Cataluña ¿y sabe lo que pasa? que el hombre no tenía ni puñetera idea lo que había sucedido es que la casualidad se había guiado con él y no sabemos muy bien porque había conectado con algo que le había revelado aquellas palabras aquello resultó una de las cosas muy curiosas porque nuestra atención quiso dotar de significado a esa cuestión concreta hay un ejercicio con el que jugamos de atención que es el de donde está Wall ¿no se han preguntado ustedes por qué cuando vamos al andén de una estación resulta que salen presidentos del tren y nos vamos a fijar precisamente en el compañero amigo familiar que estamos esperando pues un poco el esquema de donde está Wall y ese seguro que esto lo dice en Zaragoza y a los tres segundos debe encontrarlo ¿alguien se atende? bueno, les voy a dar una pista que no tengo tiempo pero nuestra atención muchas veces se focaliza y luego está lo que llamamos las paredonias que tratan de alguna manera también de cerrar el círculo por ejemplo aquí hay gente que ve un hombre tocando un saxofón pero hay gente que ve el rostro de una mujer o hay gente que ve los rostros encentrados pero hay gente que está viendo una especie de candelago algunos han utilizado esto como recurso fíjense este cuadro alemán que en esa composición en la que se vea esta pareja con esas caras nos da la sensación de que sea una calavera o simples mecanismos que por el hecho de tener dos lo que llamaríamos ojos y dientes ya estamos cerrando e interpretando una cara esto es lo que llamamos pareidolia y a veces algunos tienen la mente sucia y son capaces de pensar no, no, no es una polla y llegamos a mi a mi historia brasileña la de los protegidos porque si algo ocurre con sentido enseguida nuestra admiración es potenciada en grado les presento a Bessna Bulovic Bessna Bulovic era la azafata de un vuelo maldito ella trabajaba para una todavía existía la antigua Yugoslavia ella había salido de Serbia con destino a Estocolmo un destino en el que no había estado nunca y de Estocolmo cuando ya regresaban para Belgrado por resulta que estaban a unos 10.000 metros en altura de crucero cuando estalla una bomba a bordo y el avión se deflaga en el aire y cae en un punto situado cerca de Eslovencia cuando los servicios de rescate llegan hay un único superviviente Bessna Bulovic que había caído de 10.000 metros de altura 10 kilómetros amigos había sobrevivido tenía como es lógico el cráneo fracturado las manos los pies los brazos toda ella era una fractura pero había logrado sobrevivir no recuerda nada dicen los estéticos no bueno es que no fueron realmente 10.000 metros porque lo que en principio creían era una bomba de unos terroristas croatas resultó ser un misil ruso miren la pena que fuera un misil que fuera una bomba en realidad hubo explosión en el aire sí o no y como si lo tenían en lugar de 10.000 metros estaba 3.000 me da igual 3.000 metros 3 kilómetros me da igual que 10.000 es imposible sobrevivir y esta mujer lo consiguió un poco como el que les contaba antes del latino hay hay cosas que no solo afectan a los seres humanos sino que también afectan a los gatos les presento al insumergible son que es el único gato que ha sobrevivido a tres naufragios durante la segunda guerra mundial y además cambió de bando porque él era un gato nazi y pasó al bato de los aliados la historia es muy bonita la cuento en el libro porque este gatito buenas tardes se han venido este gatito me parece un gato resultó que era un gato de un gato marinero bueno tiene un nombre específico que se embarcaba en los barcos de guerra primero para subir la morada a los soldados pero también para que fueran persiguiendo las ratas que pudieran existir en el este y resulta que el barco un nazi en el que iba él se llamaba originalmente Oscar fue bombardeado y hundido apareció flotando en una en un trozo de plancha del barco donde estaba el pobre gatito lo cogieron los militares británicos le cambiaron el collar le bautizaron como sal pero es que se volvió a hundir volvió a aparecer encima de otra de otra planchita de metal y la última vez que le pasó lo mismo fue frente a las costas de Gibraltar donde ya le licenciaron con honores y esta fotografía está en en Gran Bretaña en un museo naval donde se exhibe precisamente toda su aventura y usted se preguntará claro es que los gatos tienen siete vidas bueno algunos tienen más como el gato de Schroeder no me importa por qué me mola esto entramos en un mundo fascinante no sé si ustedes conocen algo de física atlántica ahora viene aquí una lección magistral que se van a acabar ya se lo digo resulta que hay una paradoja en física cuántica que es la que plantea este científico alemán que se llama Schroeder él decía esto se basa en un principio de la física que se llama el principio de indeterminación de Heisenberg las partículas subatómicas tienen una extraña propiedad que en filosofía de la ciencia podría interpretarse como que conocemos nuestro pasado por lo tanto viajamos de un pasado cierto a un futuro incierto porque no podemos precisar la posición de una partícula en su momento actual ni tampoco podemos saber dónde va a estar próximamente pero sí podemos conocer el lugar exacto en el que estuvo una partícula entonces según este ejercicio Schroeder dice si yo tengo una caja con un meganismo que lanza una partícula subatómica y hay un lector de partículas subatómicas como no sabemos por ese principio si va a leerlo o no leerlo si lo lee activa el mecanismo si no lo lee no activa el mecanismo por lo tanto hasta que no abra la caja no sabe si se activa el mecanismo y si el gato está vivo o muerto hasta que todos lo entendemos es decir que el gato hasta que tú no abres la caja no sabes si está vivo o está muerto pero lo que dice y ahí viene ya la parte un poco más etérica es hasta que tú no abres la caja el gato está vivo y muerto a la vez es decir tú lo que haces es colapsar una de las dos realidades pero la otra que tú ya no la ves sigue existiendo es decir ha creado un futuro para adentro y esto es fascinante porque puede dar lugar a explicación a que si yo tengo una decisión vital como por ejemplo separarme o no separarme o invertir en una cosa o no invertir puede ser que haya un futuro mío en el que sea rico como Rockefeller y otro en el que sea muerto de hambre y puede existir uno en el que sea un tío como Hugh Hefner que está rodeado de piquitas playboy o sea un onanista ¿vale? es decir esas dos posibilidades y muchas más se van abriendo a lo largo de la vida y lo que se dirían las coincidencias son puntos de reconexión pero lo que es todavía más asombroso es ¿puede esas reconexiones enfrentarnos a nosotros mismos? ¿puede existir dobles de nosotros mismos? pues fíjense estos que vienen aquí son dos personajes distintos al primero el de arriba son dos guantitas de agua pero no lo son el de arriba se llama Will West y fue detenido cuando llega el funcionario de prisiones que era un un tío muy observador y con una gran retentiva y dice ¿usted ya ha estado aquí detenido? y dice no, no, si creo que es la primera vez que me han detenido sí, sí, claro esto dicen todos que no digo que es la primera vez que me detienen y en total me lo miso en el archivo le enseña la ficha de abajo y dice Karen Senorito se llamaba William West el de abajo o sea, llevaba su mismo nombre y fíjense en el parecido esto dio lugar a que pusieran en marcha la identificación por huellas de actilares y determinar que en efecto eran dos personajes distintos el año pasado esta foto también se visualizó a través de las redes cuando este señor que se llama Zomas bueno, no me acuerdo el apellido va a sentarse en su asiento del avión y el que tiene el lado es el doble de sí mismo la gente rompiéndose el culo diciendo bueno, ¿esto qué es? aquello fue el principio de una larga serie de una coreografía vamos a decir así de casualidades porque si veas coinciden que encontrarte con tu doble en el avión resulta que llegan a Dublín que era su destino cada uno se coge un taxi pero vuelven a coincidir en el mismo hotel el mismo tenemos elegido bueno, dejan la maleta cada uno a su rollo y los dos se van uno a una cervecería y el otro supuestamente a otra pero no porque los dos coinciden de nuevo y se hacen una segunda foto tomándose las cervezas hay dobles que pueden estar en nuestro tiempo y otros que ya han sido identificados desde los anteriores fíjense en Nicolas Cage y su doble del siglo XIX o John Tramonta que también ha encontrado ya su doble más acopulantes es el de Eric Luce es para cagarse o el de Orlando Bloom que tiene que ver con un poeta rumano que macho es su puto doble bueno, esto es que si no me alargaré muchísimo está también el tema sombroso de los gemelos ¿cuánto tipo tengo? ¿cierto? ya me he pasado paso de esto paso de esto paso de esto me he pasado pobrecitos se están pasando tan mal bueno, expresito un triángulo de las bermudas español porque los bosques de Escaray en La Rioja no sé si se acordarán esa imagen un camionero siguiendo al GPS tenía que ir a repostar a una gasolina que tenían marcado todos apareció en medio un camino rural y el hombre a partir de ahí ya no pudo avanzar y tuvo que ser tuvo que ser este alivado hay una cosa en coincidencias que se llama la serialidad fue descubriendo por un tipo que se llama José Cárez y que dice que no hay dos sin tres no dicen los refranes no hay dos sin tres porque efectivamente al año siguiente exactamente en el mismo punto esta es una imagen que figuró en el Twitter del alcalde de la localidad un segundo avión se atasca en el mismo lugar ¿cómo era posible? fíjense que el desfiro ellos tenían que hacer esta ruta y terminaban y cayó a Escaray una cosa es que nos afecta a nosotros otra es que afecta a los atendentes parece que hay una una fuerza que hace incluso que los meteoritos caigan en un mismo lugar que haya fantásticos reencuentros en definitiva nos hace pensar si nuestro lugar en el mundo obedece o no un plan porque cuando yo digo para que se haya generado una célula es necesario que se hayan dado en un mismo lugar una serie de reacciones químicas que la probabilidad es de 10 elevado a la 2000 es decir estamos hablando de un número la misma sin embargo se dieron fíjense que curioso porque en el sistema solar tenemos estos dos grandes gigantes que absorben la mayoría de impactos meteoritos salvando así la posibilidad de que un gran impacto llegue hasta la Tierra pero es curioso si miran la superficie lunar o miran la superficie de Marte resulta que está todo lleno o horadado de cráteres sin embargo la Tierra sobrevive en la Tierra se nota una circunstancia además única que es el agua fíjense ustedes no sé si han hecho nunca este ejercicio si ustedes saben ahora los científicos de la materia pero me enseñaron que hay tres estados en la materia sólido líquido y gaseoso ¿verdad? el agua su estado sólido es el lleno el gaseoso es el vapor y el agua es el estado líquido si ustedes cogieran una cubeta de hierro que es el estado líquido y echaran un lingote de hierro ¿dónde quedaría? ¿se han preguntado alguna vez? por la densidad baja del fondo el único elemento de la tabla que flota en su estado sólido es el agua y fíjense que curioso eso propició que la vida se desarrolla en el fondo de los océanos cuando las condiciones en la atmósfera eran malas y luego emergiera a la superficie de no haber sido por la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años probablemente no estaríamos nosotros aquí porque ellos hubieran seguido gobernando la tierra es decir que incluso si ustedes se lo tiran ustedes son los elegidos entre millones de espermatozoides que su santo varón padre hizo digamos bueno ahora me salió la guaranía en la mente lo apreció que enfecundarán a su santa madre en consecuencia y han determinado esto que podemos ser hombres o mujeres en este primer mundo de haberlo resalido en Arabia Saudí muchas de las mujeres que están aquí no podrían ni conducir no podrían ni abrir una cartilla en una cuenta corriente en el banco sin el permiso de sus maridos es decir hay tantos factores que nos evitan a pensar que existe un destino que yo creo que no hay confidencias que las coincidencias son imposibles muchas gracias